Vamos con las palabras de René Terrazas, a ver lo que les dice, previa a la pelea y en unos cuantos segundos tendremos pelea Robert. No hay duda, no hay duda, mira, trajo lo mejor de su arsenal, la familia Montiel a este combate, ya vimos a Eduardo Núñez y ahora estamos viendo a este muchacho Manuel Gallegos que tiene estatura, tiene experiencia, está invicto y me parece que el Dorado va a tener que poner lo mejor de su experiencia porque tiene un combate muy, muy difícil. Así es y vámonos al comparativo, 22 años para Manu Gallegos, su oponente 31, 1,85 para el Dorado y el Meño 1,89, los dos en guardia diestra en cuanto al alcance 2 centímetros más a favor del hombre de la experiencia, me refiero a Marco Reyes Nevares. Y suena la campana, trasladamos las pupilas al único lugar donde los puños mandan y que gane el mejor, el Meño Gallegos con el pantaloncillo azul con vivos en negro, mientras tanto el Dorado en un color más oscuro azul marino, ahí con el Dorado, atención en este, el físico que tiene el Meño Gallegos, bastante espigado, un tipo fuerte, poderoso, noqueador Roberto. Sí, 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 ya platicábamos, lo hemos tenido a este muchacho en bastantes ocasiones a través de sábados de boxeo, sí, rápido de manos y es un buen golpeador, por eso decía que Marco Dorado Reyes tiene que poner lo mejor de sí porque está sentado en un barril de pólvora. Estoy de acuerdo contigo, es la categoría de los medianos, esta es la cuarta pelea ya del año para el Meño, le enfrentó a José Manuel Medrano, a Misael Yossi Chávez y a Eliud Meléndez Rocha, así es que habrá que ver si sigue con el paso ganador. La verdad es que Marco Dorado Reyes es un tipo ya probado en el pugilato rentado, probablemente han pasado los mejores años, pero continúa siendo un buen golpeador finito. Juventud contra experiencia, 22 años de este Manuel Gallegos Arrellín, su nombre completo, 5 años en el boxeo profesional contra 31 años del Dorado Reyes que lo vemos fundado en unos elegantes calzoncillos en morado con franjas doradas en la cintura a los costados. 12 años como boxeador profesional, el Dorado, la pegada más fuerte de este jovencito, juventud contra experiencia, vamos a ver qué queda del Dorado Reyes. Así es, el Dorado campeón latino supermedio, con box también en la categoría de los medios, intercontinental, y cayó el posicionador bucal, efectivamente, así es que hay que llevarlo a la máquina purificadora. Sí, bueno, qué bueno que no cayó de este lado, porque ya ves que a mí me da por cachar los de aire. Te da por agarrar los de aire y después limpiarlos de buena manera, mi querido Robert, con tu gel antiséptico. Vámonos, señoras y señores, en este primer episodio continuamos con las acciones, porque con la zurda aparece el meño, simplemente ahí con el llave y el Dorado también castiga hacia la parte media del cuerpo. Y recuerden, la próxima semana tendremos box, querido Robert, quien estará con nosotros. Sí, con mucho gusto, porque vamos a tener en la carrera ascendente de Francisco Rodríguez el Chiguas y la reaparición de Eduardo el Roque Hernández. ¡Va a boxar el Chiguas! ¡Claro que sí! ¡Para qué averiguas! Y aquí está el Chiguas. Sí, señor. Y mientras tanto continuamos aquí con las acciones, vean al Dorado, se agacha, intenta buscar las zonas blandas de su oponente, que es ahí donde le duele al meño, pero también tiene una gran movilidad en este paralelogramo rectángulo equilátero. Se nos van ya a últimos diez segundos de este primer episodio. Recuerden que esta pelea está pactada a ocho rounds. Termina el round. Minuto, minuto de descanso. Son categorías en donde la verdad hay golpeo y fuerte. Donde cada uno de ellos muestra lo mejor y deseamos experiencia contra Jumento. Va a sonar la campana. Así es que suena la campana. Ding, ding. Los medios donde es campeón llena a Digo Locking en una de los organismos, como quedó la tarjeta de Roberto Sosa Calderón. Primer round para el Mochiteco Gallegos. Pantalón azul con negro. El abrazo del Dorado y aquí suelta a este joven. Se nota la juventud de este muchacho, el meño. Así le conocen allá en los mochis gallegos. Marcando los dos con la mano izquierda. Todavía no sueltan lo mejor de su arsenal. Están como tratando de encontrar una mejor distancia. Por eso, ve usted cómo cruzan guantes, pero sin tanta potencia o el vuelo de un golpe. Cuidado con la cabeza. Cuidado porque estuvieron a punto de darse un cabezazo. Ya les dijo el señor Terrazas. Cuidado con la testa. Y ahora marcando a la distancia. Nada más sin llegar a su adversario, el meño gallegos que falla con el engancho izquierdo. Se sale hacia su costado izquierdo y muy rápido el Dorado. Recibe mano izquierda por parte del meño. Que ese lancetazo que está haciendo con la mano izquierda de alto está sirviendo. Porque le está permitiendo acercarse a una mejor distancia a Ricardo. Aunque todavía sin soltar a Mar. Creo que le ha faltado más frecuencia a Gallegos, el hombre de calzoncillo azul con negro. Disparar más el jab y hacer combinaciones a dos golpes. Taparle las salidas al Dorado Reis que toma las cosas con calma, con experiencia. La guardia arriba se agazapa cuando lo siente cerca. Una pelea de poder a poder. Quiso clavar la mano izquierda a la zona del plexus cuando estaba entrando Gallegos al Dorado. Pero le quitó toda la potencia a ese golpe. Aunque aquí intenta una doble combinación con la mano izquierda. Como que está apretando el acelerador Gallegos. Correteando al Dorado que se está saliendo hacia los costados. Lo persigue por momentos cuando debería taparle las salidas con pasos laterales. Este Gallegos que acaba de terminar la carrera de médico veterinario. Se graduó, felicidades. Un hombre que además de ser profesionista es una firme promesa del boxeo mexicano en los pesos medianos. Sí, no hay duda, no hay duda. Ya lo decía, 160 libras. La categoría donde están combatiendo. Por eso se ve chiquito Don Rionet Terrazas quien es el referee. Salud. Y no precisamente a los millones de personas que lo ven sino salud. A Leo porque le va a dar catarro. Salud, dinero y amor. Y hablando de carreras universitarias. El Dorado tiene administración de empresas y ciencias del deporte también, Robert. Dele pues, así debe ser. Con preparación académica. Intenta la mano izquierda, la falla. Y ahora quiere sorprender ahí el Dorado con la mano derecha. Sí, estaba rompiendo el clis cuando tiró la mano derecha. Por supuesto, algunas personas del público no les gustó esa actitud. Y mire usted que son las personas de aquí de Chihuahua las que le están chiflando al Dorado. Porque había bajado un poquito las manos, Manuel Gallegos. Y ahora pintándose, pintándose. Y todavía en este segundo episodio no se soltaron estos minimastodontes, por decirlo de alguna manera. Y ahora esta actitud del Dorado tampoco es bien vista. Se acabó con la campana el segundo episodio. Vámonos, señoras y señores. Niños y niñas, tercer episodio en esta que es la tradición de Sábados de Vox. Firma tu tarjeta, Robert. Y es para Gallegos, nueve para el Dorado. Cinco años de experiencia para Gallegos. El Dorado, doce años. Así es que pongan atención y enfóquense en lo largo que es este que es el meño. Este mexicano de 22 años de edad, un 89 de estatura. En Dorado Reyes, cuatro centímetros menos. Pero la experiencia podría ser la diferencia. Recordar que Marco ya fundó un lujoso gimnasio donde otorga becas para entrenar a chavitos que tienen pocos recursos. Eso es bueno. El óper está fallando. Este que es el hombre del pantaloncillo azul. Pero el Dorado, vean, intenta meterse a la guardia. Y de ahí largo, largo se estira con ese alcance que le dan los 190 centímetros. Buscando ahí la faz de su oponente ahora hacia la parte media del cuerpo. El Dorado Reyes se nota más tranquilo en el campo de batalla, Finito. Sí, aprovechando esa experiencia de tantos años en el boxeo profesional. Doce años contra cinco de Manuel Gallegos. Pero le ha tomado bien ahorita la cuadratura al círculo Reyes. Impone la experiencia. Ya no está avanzando hacia el lado izquierdo de esquina a esquina. Ya se queda parado, lo marca. Parece que el estilo le está causando problemas a Gallegos. Así es. Y también la condición físicoatlética. Está bajándole un poco el tanque este que es el Dorado. Y ya le llamaron la atención porque lleva dos que tres golpecitos que no son válidos, Robert. No, aprovecha cuando viene algún amarre como ahora. Y cuando están soltando el amarre a petición del señor Terrazas, suelta un golpecito con alguno de sus puños el Dorado. Y por supuesto, no le gusta al refri, no le gusta al público. Así es. En un entradón que se dio cita en esta noche de boxeo en Ciudad Juárez. Y ojo porque tiene buena izquierda. Después con la izquierda y la derecha. El Clásico 1-2 a castigar. Y una vez más el amarre, amarre, amarre. Ya los dos se separan como dos auténticos polos, como si fuera el sur contra el norte. Viene el Marco a la parte media del cuerpo con golpes curvos. Se quejaba el meño, pero yo los vi en una zona válida. El meño ahora es el que retrocede. Ahora Marco va hacia el frente, intenta contraatacar con la izquierda poderosa. Y en figura de Oper, el jovencito de 22 años. Veamos que hasta el momento está dando una buena batalla. Vean cómo se mete el dorado con la zurda y luego con la derecha intentando aterrizarla. En la faz de este joven. Su padre Don Manuel lo acompaña en cada una de sus peleas, de sus batallas. Así es que ya tiene otro fan. 10 segundos para que se nos vaya este tercer episodio. Recuerden que esta pelea continúa pactada y no se moverá a los ocho episodios. 5, 4, 3, 2, 1, termina. Minuto, minuto de descanso. Cuarto, cuarto, cuarto episodio en la voz de la experiencia. Roberto Sosa Calderón del Huichichal para el mundo. ¿Cómo quedó tu tarjeta, figurón? Fue el round de Chihuahua para Marco Dorado Reyes. De todos modos, la tarjeta de la sumatoria, 29 puntos para Gallegos, 28 para el Dorado. Cuando arranca el cuarto episodio, sí apelamos su experiencia al Dorado, pero con situaciones que la gente, usted lo escucha, no le agradan. Como golpear a los costados en el amarre, que quizá han sido los mejores y más fuertes golpes del Dorado. Hace un rato ganó el episodio porque tiró buenos golpes, porque lo hizo, porque se esforzó por ganar el episodio, digamos que a la buena. Hay que ganarlo de forma limpia, Robert. Sí, de forma aseada. Ahora sorprendió con la mano derecha larga, sí la alcanzó a conectar. Tal vez así que cuando conecta un buen golpe al Dorado, volteamos a ver su esquina y su esquina se emociona, le aplauden al Dorado. Quiere decir que, pues, se tiene que empezar por ir por el camino del buen boxeo, como ahora que conecta bien con la mano izquierda, dos, tres veces con el recto de mano izquierda, sorprendió al rostro del joven gallegos, que ya se ha dicho, tiene 22 años de edad. Será la cuarta pelea para gallegos en este 2019, que ya va de salida prácticamente, y será la tercera, o es la tercera ya para Marco el Dorado Reyes, de 32 años de edad. 37 ganas, 7 pérdidas con 28 knockouts, para el de Chihuahua, para el hombre de color obispo en su pantaloncillo con Dorado. Aquí está ahora Gallegos intentando que empezó un poquito más suelto, pero ha sido, pues, digamos que hasta ahora enclaustrado en la pelea que está realizando el Dorado. Se lo muevo para un lado y no lo deja hacer una pelea aseada, agradable. ¿Qué tenemos el próximo 7 de diciembre, caballeros? ¡Oh, Peleón en la categoría de los pesos completos! Andy Ruiz, sí, 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 contra Anthony Joshua, una revancha desde Arabia Saudita. No se lo pueden perder, Robert. No, señor, se va a acabar ya el episodio número 4, tratando de atacar y golpeando a Marco el Dorado Reyes. No golpeó con tanta solidez, mano izquierda de Gallegos, y ahí se va a acabar el episodio, aquí la campana. ¿Qué pasó con la campana? No, no, no sé qué pasó, pero se quedaron prendidos los focos, y la campana sonó, no sonó. No, y ya está pagaron los focos. Ya está todo el mundo, inclusive con los barcos en la mano, se iban a subir en la esquina del Dorado. Me parece que algo pasó tanto con los focos como con la campana, porque a todos nos puso en stand-by. Estaban ahí en un buen intercambio, en una situación interesante para el combate, cuando vino esta forma de prenderse los focos, un cortocircuito. Mano izquierda clavada por abajo por el Dorado, que está batallando, pero está haciendo una buena pelea, golpeando dos manos aquí a Gallegos. A dos manos lo está castigando cuando se vuelven a prender los focos rocos, espero que esta sí sea la buena. Fox amarilla. Le llama la atención el señor Terrazas por golpes bajos, y le va a bajar un punto ya en la pelea. Así es que jueces, califíquenle ya con un punto menos a Marco el Dorado Reyes, que parte de la estrategia y de su experiencia, pues es molestar con ese tipo de golpes al chavo. Sí, muy molestos ahí en la esquina de arrancar ya entonces el episodio número cinco. Te dejamos, Leo, episodio que gana Marco el Dorado Reyes, a pesar de que le quitan un punto. ¿Y cómo queda entonces el conteo, Robert? Está empatada. Está empatada, vengan esos cinco. Give me five, porque viene el quinto episodio. Desesperado el meño va hacia el frente, a intentar cerrar los ángulos. Vamos a decir que él es el joven, que él es el poderoso. Mientras tanto Marco ahora simplemente a puntear y de ahí a dar bola. Golpea, sale de la zona de peligro, y esa va a ser la estrategia probablemente en este episodio y en lo que sigue para el Dorado Reyes. Se nota ya muy desesperado Manu Gallegos lanza a la izquierda. Está fallando la izquierda recta ahora en figura de Jab. Y una vez viene, una vez más viene el amarre, amarre, amarre. Llega el que imparte justicia. Oh, vean, derecha de Oper, sensacional. Va ahora fallando con la derecha ahí cruzada. Pero quiere terminar pronto. Este que es Gallegos que castiga la zona hepática. Una izquierda poderosa que aguanta Marco Reyes Nevares. Vean, con los golpes curvos y rápidamente busca una vez más el abrazo. Y no el de Año Nuevo ni el del 14 de febrero. Marco continúa castigando, pero el Meño se está lanzando con toda la artillería, Roberto. Sí, nota actitud, porque ha visto que él está respondiendo con sagacidad el Dorado. Y entonces hay que tener ánimo para lanzar los golpes. Eso es lo que tiene que hacer el joven, es el que tiene la energía, la vitalidad, el hambre. El otro es más experimentado. Mientras tanto el joven recibe la derecha al momento de irse hacia el frente. Llega el que imparte justicia a separarlos. Ojo, ojo, buena finta. Tiene que ser más eso. Tiene que llavear más este que es Manu Gallegos a re infinito. Sí, efectivamente, vemos a Gallegos ligeramente más alto. Ha salido a presionar, a tratar de conectar. Pero repito, no lo veo tan rápido como en otras ocasiones en las combinaciones. Ha faltado mayor frecuencia con el llave. Aquí una buena derecha, pero inmediatamente el clinch busca el abrazo. Se le pega, impone ahí la experiencia el Dorado Reyes. Y aquí vaya que le golpea el cuerpo. Buena derecha ahí buscando la zona de las costillas. A la izquierda en la parte media del cuerpo de Gallegos. Que ahora castiga con la derecha en óper. Ahí a la boca del estómago. Un buen episodio. El mejor que nos han regalado en esta reyerte, en esta batalla. Continúa Marco Dorado Reyes fallando con la derecha. El meño Gallegos no está aterrizando los golpes. En ciertos momentos se llega a ver, como dice Ricardo, un poco lento. No tiene la misma energía y vitalidad. En frente tiene a un viejo lobo de mar. A un tipo que es colmilludo, que tiene toda la experiencia. 10 segundos para que se nos vaya. Este quinto episodio, 5, 4, 3. ¿Cómo cerrará el meño? ¿Cómo cerrará el dorado de 37 victorias? Así es que se nos va un episodio más. Buen panorama el que nos espera en el peso Super Mosca. El regio, porque está Juan Francisco el Gallo Estrada. Pero vamos a revivir el pasado en la voz del finito. Las peleas son de estilos, no de nombres. Y vaya que se le ha indigestado el estilo del Dorado Reyes a Manuel Gallegos. Señores, señores. Sexto episodio. Abróchense los cinturones de seguridad porque el termómetro sube. Esto está que arde. ¿Cómo quedó tu tarjeta, Robert? Y esto me para el marco de Dorado Reyes, que ahora por un punto está adelante en la pelea. Aquí estamos entonces, amigos nuestros, en el episodio número 6. Es una pelea que está pactada a 8 rounds. Por eso es tan importante el tomar o no ventaja en estos episodios intermedios para llegar de manera más desahogada. Ya la parte final del combate. Bueno, con la mano derecha lanzada por Gallegos, que marca en un par de ocasiones. Pero falla los golpes. Está quedando fuera de instancia este joven mochiteco a la hora de asentar, de aterrizar el golpe. No lo está conectando de la manera más sólida porque no viaja tanto el golpe, Ricardo. Y le está ganando en esas intenciones el Dorado. Sí, se le está indigestando, repito, el estilo. Inmediatamente se abraza el Dorado Reyes cuando lo siente cerca o en peligro de poder recibir un golpe. Porque vaya que pega duro Manuel Gallegos, el muchacho de azul con negro. Aquí trata de meter este ópera, este golpe ascendente de abajo hacia arriba. Se va encima una maquinita de golpes, pero inmediatamente el clinch del Dorado Reyes y le calma los ánimos. Sí, 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 de inmediato. Le calma los ánimos. Claro que si el otro se suelta, lanza golpes y de repente ya lo tiene ahí encima de él. Como ahora, por ejemplo, que lo llevan a suelo de cuerda, ya está lo que le platicábamos. El abrazo. Y bueno, ya empieza a abrir la boca el Dorado Reyes. Ya empieza a dar señal de un cansancio. ¡Aja! Que se conectaron y una vez más. Esa va a ser la pelea que va a estar haciendo el Dorado Reyes. En cuanto sienta el peligro, se abraza y lo neutraliza. Aquí viene con mucha vehemencia atacando Gallegos, conecta bien al Dorado. Y sin embargo, pues hay un aparente golpe. Y de la esquina del Dorado están como queriéndose comer el ring a puños. Por un aparente golpe bajo que fue conectado por Gallegos a el Dorado. Y toda la esquina brinca y parlotea, etcétera, etcétera. Es un trabajo que se hace claro cuando está la pelea y lo más calientito de la misma. Fallando golpes y, como decíamos, tratando de hacer una... No, no, aquí no hubo golpe, no hubo golpe. No hubo golpe. No hubo golpe. No hubo golpe. Se resbaló. Se fue hacia un lado, es como que se tropezó el Dorado. Y lo dijo muy gráficamente René Terrazas, el referido. No, no, no. Aquí no hay golpe. Cayó, sí, pero no hubo alguna caída formal o reglamentaria de por medio. El Dorado está dando una buena batalla. Habrá que ver cómo le queda el oxígeno para los siguientes episodios, Robert. Que ya no queda mucho. Esto es a ocho. Va en la mano derecha del Dorado cuando venía atacando Gallegos en esta pelea que, por supuesto, calienta los ánimos porque no ha podido establecer todavía el Dorado algún dominio. No, al contrario, y aplicando la experiencia que se sale y golpea las manos. Y esto le está valiendo para las tarjetas, por supuesto. Ya estamos de regreso. Ahora vamos a escuchar los sonidos de las esquinas. Bien. ¿Algún se anda, Raúl? Es tiempo de revivir el pasado, Richard. Aquí vemos la repetición y Manuel Gallegos, el muchachito de azul, ya se desesperó por el estilo, la estrategia del Dorado Reyes, que aquí lo vemos como inmediatamente se abraza cuando siente el peligro. Solo la campaña y nos vamos ya para el séptimo round. Te anunció, mi querido figura, que vi ganar a Gallegos en el anterior episodio. Muy bien, figura. Entonces, ¿cómo queda el conteo? ¡Vámonos! ¡Le mete a la izquierda! Coincidió. ¡Híjole! Coincidió. Esa sí, sí puede ser caída. Se tropezó, pero coincidió el golpe. Coincide con el golpe de izquierda. Caído oficial, sí. Yo lo vi como caído oficial. Ricardo, también aquí muy cerca. Y tú, ¿cómo lo viste, Roberto? Cuando observe nada más, el Dorado se está encendiendo. Decíamos que el termómetro marca más de 40 grados, pero... Este tipo está con Tokio. Me refiero al Dorado Reyes. ¿Viste caída oficial o no, mi Robert? Yo, cuando dio el paso hacia atrás, como que se resbaló, jaló su pierna. Se fue con la pierna para adelante. Se cayó. Se cayó, de hecho, pero coincidió con un golpe. Pero coincidió con un golpe. Coincidió con un golpe. Muy bien, ahí conectando la derecha, aterrizándola, no en Santa Lucía ni en Texcoco, sino en la faz del Dorado Reyes. Bien por el meño de las 16 victorias, 15 por la vía de la Anestesia Pura. Ahora Marco, cada vez se le acaba más la gasolina. La condición físico-atlética será fundamental. Ya recurre más al abrazo. Y una y otra y otra. Así es que el meño tiene que llavear más, quitárselo de encima, aplicar combinación. Y ahí, tanto buscar la parte media del cuerpo como la alta, que es donde le duele al Dorado Reyes, que me está sorprendiendo. Vean nada más cómo esquiva los golpes. Primero la izquierda sí fue conectada de buena manera por el joven de 22 años. Pero después la derecha le esquivó bien con el pasito hacia la zurda. Otro abrazo más, Roberto. Sí, sí, bueno, es el recurso más natural que nos está ofreciendo el Dorado cuando no puede contener. Este muchacho que se adivina encima lo contiene sí, pero con el abrazo. Así es. Y ahora buscando la parte alta del cuerpo, buena izquierda ahí, dando en el objetivo. Busca con la derecha hacia la zona de las costillas. Y ahora se intenta con el bending este, que es Manuel Gallegos a Reguín. Pero Dorado conectando los mejores golpes en este séptimo episodio. Y atención porque esto está pactado a ocho. Así es que ya es el penúltimo. Le queda poco para conservar el invicto a Manuel Gallegos. Tiene que cerrar con toda la maquinaria, con toda la artillería. Cuando el Dorado Reyes castiga con la derecha, falla una vez más a Reguín con la zurda. Y es conectado de buena manera. Ahí con la derecha. ¡Ojo con la zurda! Está cortado. Está cortado ya este jovencito. No, el que está cortado. No, el que está cortado. Eso, está joven, tiene 31 años. También está joven, también está joven. Para el boxeo no tanto. Mientras tanto, 10 segundos, 10, 9, 8. Se nos está yendo, se nos está yendo el séptimo episodio. Continúa y termina que venga el minuto de descanso. No, 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 no. El éxito que ha siempre... Aquí está la repetición. Coincidió, coincidió el golpe con la calle. No hubo conteo por parte del reverie, pero sí coincidió. Se resbaló sin duda alguna, pero coincidió el golpe. Trataba de irse hacia el frente. Llegaba rápido sus golpes. Aquí buena derecha por parte del Dorado Reyes, que seguramente va a salir en este último asalto Manuel Gallegos. Vamos a apretar con todo porque el séptimo estuvo bueno. Y ganar a Dorado Reyes, que está ganando, insisto, por un punto la pelea. Y acá les dice el señor Terrazas, damas y caballeros, este es el último episodio. Vamos a ver. Gallegos marcando con la mano izquierda, tratando de hacer una mejor pelea, un mejor combate. No lo han dejado hacerlo, cruzaron manos izquierdas y los dos se botaron el agua de la cabeza. Con ese buen golpe que lanzaron al mismo tiempo ambos. Ha sido, pese a quien le pese, la experiencia del Dorado Reyes, la que por momentos se impuso, se impuso en la pelea. Bueno, sin duda alguna, los abrazos y lo que hemos platicado, pues sí, eso es un recurso que se puede utilizar arriba del cuadrilátero, mientras se lo permiten. Cada quien, cada boxeador tiene su estilo y el Dorado Reyes, vaya que han puesto este estilo. Aquí se va con todo, maquinitas de golpes. Se va con todo porque sabe que va abajo en las puntuaciones. Sí, sí, sí. Y en este episodio tendrá que hacer más, mucho más Gallegos conectar sólidamente para tratar de salvar el episodio y con esto tratar de empatar, según mi tarjeta, el combate. Pero ya lo vemos, no ha podido conectar de manera sólida a Dorado, que cuando ha tenido la oportunidad suelta las manos y conecta de todos los que lanza alguna buena cantidad, no me queda la menor duda, Ricardo. El estilo del Dorado sin quedarse parado, sin ser blanco fijo, le ha mojado la pólvora a este muchachito que pensamos que iba a noquear al Dorado por la pegada, por el estilo, pero se le indigestó el que impuso aquí el boxeo, ha sido el Dorado Reyes en una pelea pactada a ocho, ocho ramps en la división de los medianos. Y mira, por ejemplo, ahora cuidado, cuidado, se dieron un... Empujaron fuerte al señor Terrazas cuando venía entrando de todo pasado aquí, cuando venía entrando y sí, efectivamente, el estilo de Dorado fue más en este momento, hasta el momento que lo que ha ofrecido Manuel Gallegos, el meño, no ha podido poner en malas condiciones al Dorado que se dio sus mañas y todo lo que se quiera, reconectaron fuerte, se le votó el protector bucal, lo tiene en una esquina, y va al abrazo, y va al abrazo. El protector bucal es el que está fuera, pero es el del Dorado. Y votó un golpe, el Dorado le dice. Le dice el Dorado, el protector, el protector para hacer más tiempo, y como lo marca el reglamento, tienen que lavarlo, enjuagarlo, y volvérselo a colocar en la boca si gana tiempo el Dorado. Ahora tratando el meño de atacar en esta parte final del combate, por supuesto que la gente está siguiendo con mucho interés el desarrollo de la parte final de este combate, porque siempre nos dieron esa idea de que se iban a noquear, se encienden los focos, ámbar se va a acabar ya la pelea con este forcejeo, interviene el señor Terrazas, ya se quitó, y Marco Reyes tiene las cuerdas hasta que suena la campana, su rival me parece que hizo lo suficiente como para poder ganar el de Chihuahua. Buena batalla, buena batalla la que nos acaban de dar, llena de estrategia, llena de pundonor por parte de Marco Reyes y Manuel Gallego Sarreguín. Le entraron muchos golpes a diferencia de las otras batallas que habíamos tenido aquí a través de los sábados de Vox. Esto está para irse a las tarjetas. Ricardo, ¿para ti quién ganó? Pues yo, ¿un empate o le doy la pelea a Gallegos? Muy bien, yo también un empate o se la doy a Marco Reyes Nevares, como lo hizo Roberto Sosa Calderón. ¿Al final cómo quedó la puntuación? Por un punto gana Marco Dorado Reyes desde mi punto de vista. Por un punto... Por un punto desde tu punto, desde mi punto. Por un punto Marco el Dorado Reyes, así es que habrá que ver cómo quedan. Mientras tanto, vamos a revivir la gloria, a revivir el pasado. Esto es lo que sucedió en la voz de Ricardo Finito López. Aquí vemos que lo tomaba, le daba un coscorrón. Trató de desesperarlo y puso su estilo sin quedarse parado en cuanto sentía el golpeo. Lo abrazaba, aquí se iba encima el Dorado Reyes, pero también ese izquierdazo por parte de Manuel Gallegos, que lo vi lento, no lo vi enfocarse a fondo y con el golpe certero como nos tiene acostumbrados. Sí, bueno. Y vamos a ver por qué hay controversia aquí en la arena en relación a cómo podrán ser las cuentas de los oficiales. Por eso me llama mucho la atención a ver cómo la calificaron los oficiales de este combate. Yo, insisto, vi ganar al Dorado. Por escaso margen, pero vi ganar de un punto. Sí, por un punto. Porque además hay que recordar que le quitaron uno en el combate a el Dorado Reyes. Pues esto fue en el episodio número 4. Ándele pues, aquí está. Venga mi querido Edgar. Gracias, donos caballeros, hermanos, amigos de TUVN. Vivimos tu pasión. Damos a usted el resultado oficial de este gran encuentro. El juez Daniel López da puntuación de 78 a 73. El juez B da puntuación de 78 a 73. Y el juez C da puntuación de 77 a 75 decretando una decisión unánime para el vencedor de este encuentro. Señoras y señores, amigos de Ciudad Juárez, Chihuahua. El vencedor de esta pelea por decisión unánime. ¡Manuel, el negro, callero! Bueno, aquí están las decisiones de los oficiales. Los tres oficiales han dado la victoria a Manuel Gallegos. Yo no lo vi que ganaba de manera unánime. Por ligero margen o un empate, pero yo se la daba a Manuel Gallegos. Pero no así como lo hicieron los jueces, de manera unánime. Bueno, muy molesto, por supuesto, está Dorado Reyes por la decisión de los oficiales. Así es que el récord del Dorado queda en 37 victorias, 8 derrotas. ¡Manuel Gallegos, 17 victorias! Todo esto en los sábados de Vox.